Con el permiso de la mesa directiva. Las niñas y los niños que viven en centros penitenciarios merecen condiciones dignas. Hay más de 500 pequeñas y pequeños viviendo en sobrepoblación, violencia, falta de espacios y servicios adecuados para su formación. Esto limita su desarrollo. Las mujeres privadas de su libertad, acompañadas de sus hijos pequeños, sufren grandes limitantes. Aunque estar cerca de ellos muchas veces es positivo, lo cierto es que la maternidad no puede ser ejercida plenamente porque no existen las condiciones. La brecha es grande y hay mucho que avanzar para garantizar el derecho a la maternidad y a la lactancia de las mujeres en prisión. Aunque desde 2011 se reconoció este derecho y es una obligación, hoy no se tienen espacios adecuados para las madres y sus hijos. La carencia de espacios exclusivos e higiénicos de lactancia es inaceptable y perjudica al menor para su desarrollo y un adecuado vínculo con su madre. Es alarmante que solamente 11 de 450 centros penitenciarios cuenten con espacios de lactancia y estos ni siquiera se acercan a tener espacios óptimos. Este dictamen busca sentar un precedente muy importante. Luchamos para reconocer el derecho de las mujeres en las cárceles a tener espacios de lactancia donde se garantice su integridad, su higiene y su privacidad. La convivencia entre madre e hijo es vital durante los primeros años de vida. Por ello, actualmente, la madre conserva la guardia y custodia de sus hijos hasta los tres años de edad. Este dictamen procura que el menor tenga una separación sensible y gradual, anteponiendo siempre el interés superior de la niñez. Las autoridades han sido omisas a esta situación. Estamos hablando de un derecho que se ha negado al 60% de las mujeres en las cárceles. En la bancada naranja ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. También de aquellas que son invisibles para este sistema. Creemos en todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias.